La presidenta Michelle Bachelet firmó este lunes los proyectos de ley que pone fin al lucro y la selección de alumnos en la educación, y otro que renueva el sistema parvulario creando una nueva institucionalidad en el sector. Ambos proyectos pasarán ahora a discutirse en la Cámara de Diputados, donde se prevé un debate más intenso que el de la reforma tributaria, donde los diversos actores tienen mucho que decir. Uno de ellos son los directores y sostenedores de colegios particulares subvencionados como Jorge Contreras, director del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas, para quien el fin de la selección y el término del copago, si bien es positivo para la integración social, aún no está claro cómo se va a implementar la medida, sobre todo cuando hay un exceso de demanda, como es el caso del establecimiento. Nosotros con lo que entrega el Estado, el ministerio, no alcanzaríamos a, si no tenemos copago, lógicamente no podríamos subsistir. Con respecto a la selección, tampoco tenemos claridad al respecto, porque como les decía, un colegio tiene mucha demanda, tenemos pocos cupos, y nos imaginamos que va a haber ahí incluso, algo se ha dicho, digamos, de una selección, incluso un sorteo, en el caso de que sea muchas personas, pero también tomando en cuenta, si ya hay un hermano, no es cierto, se le da, me parece, prioridad a la familia, y también si el niño vive cerca del colegio. De probarse el proyecto y todo, parece indicar que así será, los sostenidores actuales tienen un plazo de dos años para transformarse en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Un proyecto histórico, como aseguran los estudiantes, pero que aún no va en línea con sus demandas. Bueno, nuestra consigna es mucho más amplia que solamente el lucro. Nosotros también apuntamos a una gratuidad que, por ejemplo, el gobierno de Misericordiales no responde. También hablamos sobre una educación pública y que tampoco ellos tienen la misma visión. Entonces, no es solamente que nos enfoquemos en el lucro, sino que esperamos que este gobierno responda realmente a lo que el movimiento estudiantil está planteando. Para el gobierno, estos proyectos garantizan una educación de calidad y, lo más importante, según ellos, el fin del lucro en el sistema. Es decir, ningún sostenedor podrá lucrar con fondos públicos. La iniciativa ingresará este martes a la Cámara de Diputados con urgencia simple. Es decir, los congresistas tienen 30 días para despachar el proyecto que pone fin al lucro y la selección de alumnos en los colegios. Y, lo más importante, es decir, los cantos que nos han hecho.